Sí, el primero de febrero voy a estar viajando a Italia representando lo que es salto y toda la cultura tanto el folclore como el tango Contanos un poco cómo es esto de llevar a otro lugar nuestras costumbres, cómo fue que incursionaste en esta iniciativa qué te despertó querer ir para allá El primer punto fue que el tango acá nosotros como que los desvalorizamos un poco pero mundialmente es lo que más nos representa Yo ahí lo tango de chico desde que iba al primario y bueno, se fue dando hablé con uno, hablé con otras personas y algunos te abren las puertas, otros te las cierran pero bueno, en este caso me lo pudieron abrir y bueno, de ahí fue donde pude lograr el viaje y ir a Italia y poder bailar ¿Qué día te estarías yendo? y si ya tenés lugares reservados como para decir, bueno, acá voy a mostrar lo que hago El viaje lo voy a realizar el primero de febrero llegaría a Roma ya en la primera semana voy a estar entrenando y luego del 10, más o menos en febrero yo voy a estar empezando a dar los primeros seminarios de folclore y de tango tango salón, cayengue, milonga y todo un poco y sí, tengo ahora actualmente tengo tres milongas cerradas que ya voy contratado que voy y puedo dar el seminario y show Y hablarnos un poquito de la ayuda si es que recibiste por parte de la Argentina para poder irte hasta allá ¿Pasajes, viáticos, gastos? ¿Cómo manejás ese tema? El tema del pasaje, no desde Argentina lo único que te ayuda es si tenés la plata pero bueno, desde Cultura de acá y desde la Intendencia me han hecho una carta certificando mi desempeño en la danza para yo poder presentar en el exterior y eso va a ser algo que me va a defender mucho no es lo mismo que vos estés bailando y quieras ir afuera que vos ya hay algo que te constata que vos estás bailando bien Y hablando un poco de lo que es la idiosincrasia nuestra en el exterior hay muchos argentinos hay mucho tango allí hay mucha gente que se dedica a lo que vos vas en este momento a intentar hacer Y actualmente en la mayoría de las ciudades de Europa siempre va a haber un argentino ahí representando con una academia dando sus clases dando su show en Italia hay muchísimos bailarines argentinos también y la mayoría de las milongas son organizadas por los mismos argentinos que están viviendo allá Juanits y y y y y y